¡Traudio Luna! ¡Traudio Luna! ¡Traudio Luna! Bueno, Bruno, bienvenido a esta entrevista con TV y Novelas. Y bueno, felicidades por esa participación de ayer de Tortuga, ¿no? Sí, muchas gracias. Pero primero, quiero que me cuentes cómo fue ese acercamiento entre tú y la producción. ¿Cómo llegaste aquí en La Máscara? Bueno, estaba yo trabajando en TUDN, lo que se conoce como Televisa Deportes. Y después con el tema de pandemia y todo esto, vaya, yo conocía a bastante gente de ahí de Televisa porque he trabajado de una u otra manera muchos años ahí. Y de repente se me acercaron y me propusieron este tema. Yo no quería porque ya me habían propuesto varias veces algunos realities como el Reto Cuatro Elementos, el Exatlón, cositas de ese tipo, ¿no? Entonces yo decía que no, que sentía que no era mi perfil, sentía que, vaya, no era lo que quería en ese momento. Y de repente acá pues era cantar, era el misterio de saber quién eras. Y me atrapó, me atrapó y dije, bueno, pues no canto absolutamente nada. Dije, también va a ser un reto, ¿no? Va a ser un reto bien padre a ver qué tal sale. Y pues obviamente no le podía yo decir a nadie y me estuve convenciendo yo solito hasta que dije que sí y le dije sí a Miguel Ángel Fox. Ahora, ¿qué aplicaste de todo lo que aprendiste en el fútbol? Y como comentarista deportivo, ¿qué le aplicaste a esa participación que vimos en Tortuga? Pues la entrega, el compromiso, el carácter de sacar de los momentos difíciles o de nervio salir de esa adversidad. Porque independientemente que estás con una botarga y que estás con una máscara, el cantar, el moverte en un escenario, primero pues no es lo mío, ¿no? Entonces tienes que dominar muchísimo, muchísimo los nervios. Tienes que tener temple como para pararte en un escenario. Y eso me ayudó, ¿por qué? Pues porque he jugado en varias partes del mundo, con estadios llenos, he jugado mundiales, he jugado partidos con muchísima gente. Entonces eso pues lo trasladas de este lado y dices, bueno, cuente firme, relájate y acepto el compromiso. Ahora, tú me comentas que el mayor reto fue la cantada, pero sin embargo lo hiciste y lo hiciste muy bien. La gente pensó que eras cantante profesional. ¿Cómo te preparaste para ese día? Que me preparé a conciencia, la verdad, le mando un fuerte abrazo a Jimena, que fue mi maestra de canto. Le mando un fuerte abrazo a Fede y a Lea, que son los que hicieron el arreglo de la canción que interpreté. Y la verdad les quedó padrísimo. Entonces el compromiso con ellos fue constante y en eso sí traté de hacerlo lo mejor posible. No solamente el día que me tocaba estar con ellos, sino también yo solito, pues ya era el practicar y practicar. Tengo una voz un poquito peculiar porque la tengo bastante ronca, bastante aguardientosa. Entonces la potencia de la voz, de una u otra manera, me ayudó. Y Jimena y esta gente, pues obviamente me ayudaron a afinarme lo mejor posible. ¿Qué tan difícil fue guardar el secreto, Braulio? Bien complicado porque tengo tres hijos. Bien complicado porque, pues obviamente yo vivo en la ciudad de Aguascalientes. Entonces el trasladarte a México, usted dice, no, ya que vas a México. No, pues tengo que ir a ver una cosa de trabajo, tengo que ver esto. Entonces ya de repente eran cosas muy constantes, ¿no? En donde de repente mi señora me decía, este anda medio rarito, ¿no? Entonces le decía, no te preocupes, esa es trabajo. Luego lo importante es que es trabajo, es un reto muy padre. Luego tengo que platicarlo para ver si te lo puedo comentar. Y me decían que no, que no se lo podía comentar, ¿no? Entonces, esa fue la situación más difícil. Y el día de ayer que los senté a todos, a mi familia, a mi suegra, aquí a ver en su casa, en mi casa, me senté a ver el programa. Pues imagínate mis hijos, ¿no? O sea, el verlos como brincaban de alegría. Te digo, tengo una voz medio peculiar y desde que empecé a cantar me voltearon a ver con ojos de impacto, eres tú, eres tú. Por la voz, o sea, porque sí, la gente que es muy amiga mía, tú sabes perfectamente el tono de voz que tengo. ¿Por qué una tortuga, Braulio? ¿Tuviste la oportunidad de escoger el personaje? No, fíjate que ahí también somos un poquito inexpertos. Miguel Ángel me dice, es tortuga. Y está también esta canción y esta y esta, ¿no? Entonces la canción de repente fue cayendo por sí sola, ¿no? Porque me decían, tú confía en nosotros, te la vamos a hacer un arreglo padrísimo, tipo auténticos decadentes, tipo fabulosos Cadillacs. Y dije, bueno, Los Ángeles Azules me encantan, ¿no? Somos dentro de todo medio vecinos porque los dos, bueno, tanto el grupo como yo somos de Iztapalapa. Entonces dije, pues me agradan Los Ángeles Azules, le van a dar un arreglo rockero porque también me gusta mucho el rock. Y entonces me animé, dije, órale, va, yo confío en ustedes. Y también le dije lo mismo a Miguel Ángel. O sea, no le dije a Miguel Ángel, oye, ¿sabes qué? No me gusta la tortuga, quiero otra cosa. A lo mejor sí lo debí de haber pedido, porque ya después te vas enterando que muchos dicen, no, yo no quiero esa canción, yo quiero este, yo quiero este. Entonces, vaya, aún así no sabes lo que lo disfruté. Ya para terminar, dos preguntitas rapiditas porque tienes otra entrevista. Ya ahora que saliste, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Y cuál es tu aprendizaje de quién es la máscara? Mira, mi personaje favorito puede ser por el disfraz Pantera Negra y Xolo. Se ven imponentes, se ven padrísimos. Pero vaya, ahí hay unas chavas que cantan espectacular, espectacular. Entonces, así, en cuestión de disfraz, yo creo que me quedo con Pantera Negra. La verdad está increíble. Y el aprendizaje es que esto lo debí haber hecho hace mucho tiempo. El salirte de la zona de confort, el arriesgarte a otras cosas, no importa el qué dirán. Simplemente, si estás preparado y estás tranquilo, lo tienes que hacer. Y esa es mi enseñanza con la máscara. O sea, si esto yo lo hubiera tenido, a lo mejor, no te miento, cinco años atrás, no lo hubiera tomado. Y ahora que lo tomé, no sabes lo que lo disfruté. Perfecto, Pablo. Te agradezco mucho y muchos éxitos. Y te quedó bien buena la presentación. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.